Creo que vaya a ganar, porque no voy a suplir el papel de analista de ustedes. Creo que ella está proponiendo un país que es imposible volver. Entonces, ese modelo, así ganada, es imposible. Es imposible, primero, porque no tenemos el yuyo a 600 dólares, porque los precios internacionales no tienen ese nivel, porque ya no podés generar una política desde el Banco Central vendiendo divisas de la manera que se hizo y que se habían acumulado en ese tiempo. Porque no podés tener retrasado el tipo de cambio como lo tenías a 9, 10 pesos. Puede haber razón o no, pero lo cierto es que esos tres años, yo creo que hay dos etapas, los primeros tres años de Néstor Kirchner, después del 2006, cuando las variables se cayeron, eso no vuelve. Hay otro mundo, hay otra situación regionalmente también, el nivel de inversiones, que está muy retraído en un país. ¿Cómo va a venir? ¿Va a venir de la mano de Venezuela? ¿No la potencian a la doctora Kirchner ustedes para competir? ¿Qué dice la Alternativa Federal del Resto? Y la potencian porque a ella le pueden ganar y a nosotros no. Yo no creo en esa estrategia, soy mala estratega, ¿no? Pero no creo. Yo creo que cuando la sociedad tiene una decisión de cambio, va adelante. Esto es como cuando yo veo en mi provincia o en otro lado que te tapan de publicidad y te dicen que está todo muy bien. Si la sociedad quiere cambiar, cambia. No hay que menospreciarla. Sabe votar. Lo que uno no tiene que menospreciar es analizar la decisión que tomó la sociedad, que tomó la gente. En la elección parlamentaria fue otra elección. Hasta abril había otra Argentina. Argentina, una Argentina tan vulnerable que además de los errores o no del gobierno, una sola sequía le volteó un punto y medio del PBI. Una sequía. Entonces, es como cuando a mí me dicen, no, ustedes hablan del pasado, terminemos con el pasado. El gobierno ya tiene un pasado de dos años, pero la Argentina tiene un pasado más grande. Y todos tenemos que verlo porque las cosas son con causas. Entonces, un país a donde hace siete meses, ocho meses, Bilouta, en este país, cuando aparecieron los cuadernos, dijeron son fotocopias. Bueno, y después no había fotocopias. Hubo arrepentido. Y cuando hubo arrepentido, ¿por qué hubo arrepentido? Porque hubo una ley de arrepentido. Y se avanzó en ese sentido. Ya no era la fotocopia. Si no hubiera existido la ley del arrepentido, usted estaba discutiendo la veracidad de los papeles. Es así. Y después hubo una ley penal empresaria. Y sin embargo, todavía la Argentina está atrás de la consideración de los niveles de corrupción, de los niveles de falta de control. Por eso yo acompañé mucho y trabajé mucho por la ley de extinción de dominio en diputados, por la media sanción de diputados.